Gerardo, esto te lo debía por los sueños, por los afectos. Gracias por tu obra. Gracias por tu obra. Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa. Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa. Caminaremos bajo la luna, con nuestras manos entre las hadas. Dejando huellas sobre el silencio, que está tendido sobre la playa. Y al volver tiernos y esperanzados, al grato mundo de aquella estancia. Junto a las llamas de cuatro leños, ir modelando nuestro mañana. Junto a las llamas de cuatro leños, ir modelando nuestro mañana. Tendré que hablarte de otros hermanos, sobre otras tierras y de otras razas. Y desde el credo de la ternura, hacer de a poco la nueva patria. Te pondré un libro sobre las manos, y en las pupilas mucha confianza. Jugaré un rato con tus cabellos, y pondré un beso sobre tu cara. Jugaré un rato con tus cabellos, y pondré un beso sobre tu cara. Y una mañana por tu cintura, rondaré el hijo de la esperanza. Y al fusionarse nuestras dos sangres, recién la casa será una casa. Después un día, como soy hombre, y soy poeta de la distancia. Habrá una ausencia comprometida, sobre las normas de mi guitarra. Habrá una ausencia comprometida, sobre las normas de mi guitarra. Será una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa. Para que el viento, cuando atraviese, contemple al cielo sobre dos almas. Con dos ventanas que ven a oriente, y una al poniente con una alcanza. Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa. Pero la puerta quedé hacia el mundo, para que el mundo entre en la casa. Te cu 하러 está enfermo,ijd Online, y una alcanza. Entonces, por tu caos mirando, tardaré y una alcanza. Gracias por ver el video.